El pasado viernes Héctor Acosta se dirigía en una de las carreteras de nuestro país y iba conduciendo su chofer una majestuosa jipeta. ¿Qué se regaló? Y entonces, ¡plam! Atropellaron a una persona. Por no chocar como un tranceúnte, esquivaron y dieron con una persona que había un motor. Gracias a Dios no fallecieron. Un motorista y una señora la lleva acompañada. Ahora, me cuentan que, miren lo que sucedió aquí. Como quedó la jipeta, ¿no piensan que hubo víctimas fatales? Ahí vemos el motor, ¿verdad? Venía un señor manejando el motor, ¿verdad? Y una señora detrás. Me cuentan de que para evitar el impacto contra el motor, se tuvieron que desviar para no atropellarlos. Pero me cuentan que los están investigando porque no creen la versión del Torito. Dicen que ahí hubo otra cosa. Entonces yo no sé. Yo quiero que me aclaren esto porque están diciendo que es falso que esquivaron a esta gente y que el señor era a punto de ir a la hotel. Mira, yo te voy a decir, mira, yo no es por defender al Torito, pero ya uno está cansado de viajar por las carreteras, encontrar motores sin luz, camiones sin luz. Es verdad. Entonces, sí, aquí no hay una ley, parece, que regule ese tipo de situaciones. Y a veces tú no ves nada. Tú tienes que hacer de tripa corazón para tú poder llegar a tu casa. Los motores hacen maromas en el aire, montan cuatro o cinco gente en un motor, se la pasan entre los carros sin ningún tipo de problema y no usan retrovisores. Entonces también hay que tomar en cuenta esto y va a ser viña de noche. Y te voy a decir algo, cuando hay un famoso involucrado en este tipo de situaciones. Se exageran. Siempre se exagera. No quiero decir que sea este caso. Pregúntale a Venezuela, Carolina, que tiene un muerto. Claro, lejos de esto. Pero entonces trata de sacar dinero también y todo lo demás. Gracias a Dios, Héctor Acosta, la misma noche, escribió sendos mensajes, que lo estamos viendo en pantalla, donde explicaba que estas personas ya estaban siendo atendidas y que al día siguiente él se iba a personar a este lugar para cubrir cualquier tipo de necesidades que tuviesen. Correcto. O sea, él mató la culebra por la cabeza para evitar especulaciones o que tratara de sacarle dinero. Claro. Pero recuerden que aparte de cancelar la actividad del día siguiente, también en la semana, él dijo que no iba a tocar, porque la gente estuviese bien. Ni en Moca. En cierta parte responsable. Recuerden que Toro Acosta es muy solidario y también es un hombre responsable. Hay que estar conscientes de eso. Mira, ni en Moca, ni en Baní, ninguna de las otras actividades que tenía programada. Cantó el Torito por solidaridad con estas personas y esperando que todo esté en su mejor estado. Ahora, Torito, si vas a pagar el hospital de estas dos personas, no deje de trabajar, mi amor, porque con lo que trabaja, tú vas a pagar la vaina, lindo. Tú sabes que la borra, tienes un saoro. Yo voy a hacer una pregunta a los tres. Sí, esto fue un leve roce a un motor. Ponme la fotografía de la guagua. Y la guagua Lexus quedó así. De barata. Yo no me imagino cómo quedó la de Milagros Hermán cuando se la descojonaron. Se estaba pensando. Porque Milagros Hermán no la colocó, pero aquí sí, esas guaguas son como de pláticos. Que son inseguras. Porque al día de... Espera, mira. El surfe con un motor. Tú tienes un punto. Que la soplan y se destruyen. No entendí. Tú tienes un punto. Mira eso. Mira, Milagros Hermán inclusive dijo que el impacto no fue tan fuerte. Más sin embargo, la foto que ella mostró, la guagua estaba de cacará. Y esta imagen... Y después fue la de carro que quedó desbaratado. Esta imagen es como que él chocó con una patana. Por eso... Se supone que es un vehículo tan costoso. Vamos a soltar más. Vamos a hacer un vehículo como de pláticos.